Hoy un domingo más. Lamentablemente el próximo domingo no hacemos nada porque es el Día de la Madre y cada mamá quiere estar con sus hijos. Y el otro domingo es las votaciones, así que no se puede abrir. Pero los esperamos igual en cualquier momento. Ya después en noviembre empezamos con las cenas, los sábados. Así que, bueno, preparándonos para todo. Y muy lindo todo, muy muy lindo y muy amistoso todo, que es muy lindo eso. Este año el Centro de Jubilados, te soy sincera, se ha convertido en un lugar para compartir muchísimo. Todas las agrupaciones que hubo hicieron unos grupos pero espectaculares de gente. Muy muy lindo, la verdad que honestamente estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Aunque vos no lo quieras creer, uno dice gente adulta y parecen jóvenes. Porque se han enganchado con tantas cosas, con tantas cosas que nos quedamos admirados. Y ahora van a hacer en cualquier momento una reunión y van a hacer cada uno de los profesores lo que hacen para exponer. Así que, hermoso. Mira, vienen de Mar del Tuyú, de Pinamar, Santa Teresita. La verdad que honestamente estoy chocha con los eventos. Pero no te olvides que es todo casero. Es todo trabajo de la gente, excepto tenemos una cocinera, pero todo es trabajo de la gente del grupo, ¿viste? Es de la comisión. Y eso es importantísimo. Muy lindo, muy lindo. Somos un grupo muy lindo. Y eso es un grupo muy lindo.